¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Sí, la verdad que ayer fue una linda jornada, el sábado un poco complicada por el tema de la lluvia, pero ayer nos acompañó el tiempo, pudimos por lo menos concretar una parte de lo que es el torneo con dos finales muy lindas, la verdad, muy lindas, muy bien jugadas y con un buen marco de público. Bueno, ¿podemos dar los nombres de los ganadores sobre todo en la máxima categoría, en la A y la C? Sí, en la C salió campeón en la feria, le ganó en los penales al Canalla, y bueno, la verdad, un partido lindo, limpio, bien jugado, mucha gente en la feria, los feriantes la verdad acompañaron un montón a su equipo. Y bueno, en el clásico que se dio este campeonato, el clásico barrial entre Juventud y Usina, Usina se quedó con el título y la verdad que suma uno más a su vitrina porque tiene varios títulos ganados en varios campeonatos en la liga. ¿Cómo fue el resultado y el desarrollo del partido? Uno imagina ajustado sobre todo. Sí, muy ajustado, ganó uno a cero Usina, un partido que se dio así en el inicio del segundo tiempo, el gol, y después se mantuvieron dos equipos muy firmes, muy seguros los dos. Creo que Usina lo ganó por la experiencia, por tener mucho más tiempo un equipo más armado. Juventud está en formación, hay muchos chicos que han llegado nuevos, entonces bueno, eso también pesa un poco a la hora de jugar estos partidos. Buenas tardes.